Oferta de casa en venta a estrenar de dos plantas, en Condominio El Lago, próxima a la Avenida Ecológica y al Colegio Tiquipaya. Cuenta entre sus ambientes con una suite con tina, ropero empotrado y vestidor, dos dormitorios con vestidores, escritorio, cocina con cajonería alta y baja, mesón de mármol, comedor de diario y despensa, ambiente de living comedor con piso de porcelanato, tres baños compartidos, garaje, amplio jardín, dependencias de servicio. Como áreas comunes cuenta con barriero, lago artificial, salón de eventos, piscina, área recreativa con jardines. Se acepta financiamiento bancario para la venta de esta casa. El precio, 190 mil dólares. Más información comuníquese de forma directa con la propietaria. ¡Gracias!